Después reviso eso. Ok, vamos a ver entonces ahora. Voy a empezar a compartir pantalla. Les envié ayer una exposición más detallada de la prueba de consistencia para el cálculo de predicados. Vamos a empezar con eso hoy. Ok, el teorema 1 del cálculo de predicados. O sea, vamos a volver a lo que vimos la vez pasada porque me parece que lo vimos muy rápido y tal vez no quedó suficientemente claro. Tal vez nos va a servir también para aclarar algunas otras cosas. Ok, entonces RS1, o sea, el sistema de Rosser sub 1, que es nuestro sistema de cálculo de predicados, es consistente. Ok, recuerden que para eso hay entonces que introducir en el concepto de fórmula proposicional asociada. Después hay que probar un lema, o sea, una especie de teorema. Un lema es una proposición que hay que probar antes de probar un teorema. Entonces hay que probar un lema que dice que si la fórmula, si f es un teorema, entonces la fórmula proposicional asociada del teorema es una tautología. Vamos por pasos. Y después se prueba el teorema de la consistencia. Es decir, la prueba de que en nuestros axiomas no se sigue ninguna contradicción. Lo cual solo sería posible si DEN en los axiomas no nos ya hubiera escondido una contradicción. Bueno, entonces vamos a ver. Primero, el concepto de fórmula proposicional asociada. Entonces dice, si f es una fórmula bien formada de RS1, puede ser simple o puede ser enormemente compleja. Por ejemplo, puede ser esta. O puede constar solo de una letra proposicional. Cualquier fórmula bien formada del sistema. Su fórmula proposicional asociada, que hablaremos por FPA, que simbolizaremos por F, en el libro se simboliza por F y un 0 arriba. Un superíndice 0. Como yo no sé cómo poner superíndices, Entonces, lo sustituí en este caso por un asterisco, pero vean que corresponde al 0 que ustedes pueden encontrar en el texto. Es la fórmula que resulta de F. O sea... ¿Profe? ¿Sí? Perdón. Hay un simbolito para poner superíndices, si le interesa. Bueno, hagamos este... Sí. Es súper sencillo, es... Ok, este... Hagamos un trato. ¿Quién me está hablando? Perdón, Nicolás. Nicolás, ¿verdad? Eric. Eric. Eric, ok. Sí, Eric. Hagamos un trato. Me lo explicas al final de la clase, ¿ok? Para no... Ahora sí. Pero más bien te agradezco mucho, porque sí, yo no... No... Este... Digamos, he encontrado en símbolos... Cómo poner un superíndice N, por ejemplo. He encontrado en símbolos, incluso de cuatro y otros números, pero no he encontrado en general cómo poner cualquier superíndice numérico. Después me explicas. Digamos la palificación de la clase. Bueno. Bueno, si F es una fórmula... Entonces, aquí en este caso, este... Vean que este F asterisco sería F superíndice 0. Entonces, si F es una fórmula bien formada, R es una fórmula proposicional asociada, que si lo escribamos de esta manera, es la fórmula que resulta de F a quitando todas las ocurrencias de cuantificadores en F junto con todos los paréntesis requeridos por esos cuantificadores. Bueno, los paréntesis... Si tenemos, por ejemplo, esta fórmula, ¿verdad? Entonces, habría que quitar este cuantificador, ¿verdad? Este cuantificador... El cuantificador incluye, por supuesto, la variable que va a aparecer desde el cuantificador de F. Y también, por supuesto, bueno, ¿ok? Los paréntesis esos, pero también, por ejemplo, este paréntesis... Que, en este caso, vamos a ver. Bueno, este paréntesis fue necesario, tal vez, para añadir esos cuantificadores a esta expresión, ¿ok? La cosa se va simplificando, ¿verdad? Que habría que quitar, entonces, este cuantificador también, ¿verdad? Con su variable, aquí. Y este cuantificador. Vean que estos no son cuantificadores. Lo que está después de una fórmula no es un cuantificador, sino que, en este caso, es la variable... En este caso, esta es una f de x, digamos. Esta es una función, un predicado monádico, por el que tiene un superéndice 1, ¿verdad? Y la variable asociada, ¿ok? Cuantificadores son los que están delante, más bien, de las expresiones de tipo predicativo. Quitando todas las ocurrencias de cuantificadores junto con todos los paréntesis requeridos por esos cuantificadores. reemplazando luego toda parte bien formada de f de la forma p sub n, x sub 1, x sub 2, ¿cierto? Toda parte bien formada de f que contenga una letra predicativa, ¿verdad? seguida de variables, como en este caso, ¿verdad? Aquí, la letra predicativa seguida de una serie de variables, o una letra predicativa seguida incluso de constantes, que en este caso aquí no hay solo variables, en vez de f, que es uno que hubiera puesto a sub 1, a sub 2. Y todo símbolo proposicional en f, aquí no hay símbolos proposicionales, aquí son los símbolos, recuerden que aquí solo hay símbolos predicativos. Digamos, si yo aquí hubiera puesto i, a, entonces sí tendría esta fórmula, además un símbolo proposicional. ¿Ok? Recuerden que el sistema difiere, diferencia entre símbolos proposicionales, símbolos predicativos, y símbolos de individuos, símbolos individuales, ¿ok? Todo símbolo proposicional de f, por la constante proposicional a. Entonces aquí pongo, hay que notar que los símbolos de la forma p sub n, p super índice n, cualquiera que sea, x1, x2, xn, son símbolos predicativos. Bueno, estrictamente hablando, el símbolo predicativo es p sub n, pero digamos, una fórmula bien formada, no puede constar, o una parte bien formada de una fórmula, no puede constar solo de un símbolo predicativo, tiene que constar un símbolo predicativo, seguido de símbolos de individuos, ya sean variables o constantes. Son los símbolos predicativos, sean constantes o variantes. es decir, símbolos como a, sean más bien, sean seguidos de constantes o variables. Es decir, aquí más bien, no sé cosas sobre, sean seguidos, sean seguidos, de constantes o variables. Ahora, no, es que el símbolo puede ser también variable, pero aquí también me faltó algo, o sea, porque, porque hay también variables predicativas, es decir, símbolos como a, ¿verdad? Y seguidos, en este caso, una relación tetrádica. Entonces, para que sea bien formada, tiene que ir seguido, si es a sub 4, a sub raíndice 4, lo que sí encontré, como por un sub raíndice 4, pero no otros, ¿verdad? Tiene que ser seguido de cuatro símbolos individuales. Recordar que el sub raíndice indica si un predicado es monádico, diádico, triádico, tetrádico, etcétera. Debe entonces ir sucedido siempre de igual número de símbolos de individuos, sean esos constantes o variables. 2, el sub raíndice es 2, 3 y es 3, etcétera. Pues aquí sí tengo una fórmula bien formada del sistema. Vean que es una fórmula enormemente complicada. De hecho, el lenguaje objeto, no lo vamos, una vez que empecemos a probar queodema, no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el lenguaje sintáctico, las variables sintácticas para hablar de los, tanto de los postulados como de los, de los teoremas. Entonces, prácticamente después de ahora no vamos a ver mucho, prácticamente no vamos a ver, digamos, los símbolos del lenguaje objeto. De hecho, son bastante engorrosos y pueden resultar bastante inmanejables. Hay otros sistemas, recuerden que por ejemplo, los postulados y los axiomas mismos, estrictamente no son esquemas de axiomas y esquemas de teoremas. Porque el axioma, digamos, para no, recordemos, por ejemplo, los tres axiomas del cálculo proposicional, tal y como lo veíamos anteriormente. Esos tres axiomas en realidad son tres esquemas de axiomas. Porque los axiomas son infinitas fórmulas bien formadas que responden a esa fórmula de esquema de acción. Igual también con los postulados del cálculo de predicados que estamos viendo. Hay otros sistemas, sin embargo, que lo que hacen es definir los axiomas, por ejemplo, yo puedo definir una serie de axiomas para el cálculo proposicional. Y digo, esos axiomas son específicamente fórmulas bien formadas del lenguaje de orden. Después, defino una regla de inferencia, por ejemplo, el modus ponens y defino una regla de sustitución. Que diga, el efecto de sustituir cualquier letra, digamos, en un axioma por una fórmula bien formada es un teorema del sistema. Y también el efecto de derivar cualquier fórmula bien formada de los axiomas por modus ponens o por un teorema o de un teorema es también un teorema del sistema. Entonces, no necesitaría recurrir a esta idea de esquema de axiomas o de un lenguaje objeto y después de un lenguaje de sintaxis donde se definen esquemas de axiomas es otra estrategia diferente que también se pueden aplicar otros sistemas formales. Pero yo estoy siguiendo básicamente el esquema que está en copy y que puede estar también en otros textos de definir un lenguaje objeto después de definir variables sintácticas y definir esquemas de axiomas o postulados. Bueno, eso es un paréntesis. Sigamos con lo que está. Así, por ejemplo, la expresión de nuestro lenguaje objeto, esta, es el ejemplo que pone Coty de su libro, se convierte siguiendo esta receta en A, ¿por qué? Porque quité todos los cuantificadores. Estos. Por ejemplo, ¿dónde sale esta? Quité todos los cuantificadores. Quité los paréntesis que necesitaban esos cuantificadores. Entonces, estos de acá. Quité este, ahora, esta letra predicativa, ¿verdad? Seguida de sus símbolos de individuos, que son formales, la convertí en a dama, la sustituí por A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya no necesito aquí más paréntesis, porque ahora me basta con esto. Quité este cuantificador y esta letra predicativa seguía, que es un predicado monádico seguido de su símbolo de individuo, también la sustituí por A. Y esta, hice lo mismo con esta otra letra predicativa, que es cuantificador, ¿verdad? Entonces, la letra predicativa con todo y su, en este caso, con un monádico también, con todo y sus correspondientes símbolos de esto, lo sustituí también por A. Entonces, obtuve A, entonces A y A. ¿Ok? Esto no quiere decir que esto sea equivalente a esto. No. Esta es la fórmula proposicional asociada. Es una fórmula que consta primero de, primero, solo de símbolos proposicionales, no contiene símbolos de individuos, no contiene símbolos predicativos, y además consta de un único símbolo proposicional. En este caso, el, el, ¿cómo se llama? El, eh, 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 es obvio que, que esto va a ser una tautología, porque es A, entonces A, en este caso. Esto en cambio, bueno, la tautología es una verdad lógica del cálculo proposicional. Esto en cambio no sería una verdad lógica del cálculo del cálculo. O sea, no piensen nunca que esto va a ser equivalente a esto. La estrategia de definir una fórmula proposicional a la sociedad es para algo que vamos a ver a continuación. Ok, bueno. Nota que esta es también una expresión de nuestro lenguaje de afecto, sí, porque nuestro lenguaje de afecto contiene también, esta expresión, eh, eh, contiene también símbolos proposicionales. A es un símbolo proposicional. Pues A es precisamente un símbolo del alfabeto de R de segundo. A saber, un símbolo proposicional y más específicamente una constante proposicional, porque hay también variables proposicionales de acuerdo. Este, ok, no un símbolo predicativo como por ejemplo B4, ni un símbolo individual como X1, X2 o A2, sub 2. Ok, muy bien. Se han quitado todas las ocurrencias de cuantificadores así como los paréntesis asociados a esos cuantificadores incluidos a las variables dentro del cuantificador. Esta es la variable que el cuantificador como lo especifica la primera parte de la receta y como lo especifica la segunda parte de la misma receta, toda parte bien formada de F de la forma P sub en X1, es decir, todo símbolo predicativo en F en F seguido de sus correspondientes símbolos en este caso en F sub n tiene que ser en F sub n en F sub n ahora no lo voy a poner seguido de sus correspondientes símbolos individuales sean constantes o variables en este caso sólo había variables pero si hubiera habido constante símbolo desaparecido ha sido sustituido por la constante proposicional A en este ejemplo no había símbolos proposicionales pero en caso de haberlos deberían haber sido sustituidos también por el símbolo proposicional A sólo han quedado en los paréntesis necesarios los paréntesis necesarios exigidos por las reglas de formación para unir diversas ocurrencias de A mediante las conectivas y operadores tanto la conectiva básica conjunción como la definida condicional en este caso si hubiera habido símbolos de negación habría haberlos dejado también los símbolos básicos que existen bueno entonces con esto queda claro digamos que es una fórmula proposicional asociada hoy más tarde les voy a poner una tarea que es que ustedes para que a ver si entendieron me expliquen cuál sería la fórmula proposicional asociada precisamente de esto esto es una fórmula de lenguaje de objeto ok si quieren este después bueno si quieren sacarle una una foto como sea este pueden sacarle una foto aquí ve hay que entender ve como se llama ve comilla esta ve hasta se me olvidó como se llamaba esto este como ve superíndice uno o sea como el símbolo como no sabía ahora me van a explicar más tarde como poner superíndice asuman que esto es un apóstol no que es un apóstol entonces esto es un símbolo predicativo de una de un predicado monárico entonces sería ver cuál sería la fórmula proposicional asociada de esto a ver si entendían entonces esa sería la única tarea que les voy a poner ya la próxima clase cuando entremos al sistema si les voy a poner de tarea demostrar algunos teoremas sencillos ok pero digamos hoy sería esta tarea número que sería ya se me olvidó bueno no importa después vemos de todas maneras se los puede si no lo copiaron no lo fotografiaron se los puedo enviar más tarde en una hoja para que la tarea es esa ok y además junto con este otras cosas que vamos a ver hoy que también se los voy a enviar como una hoja adicional pero sigamos con lo que estamos bueno lema perfecto si cuál es la tarea es que bueno vean tengo aquí es que es solamente es que no lo están viendo si no lo están viendo disculpen es que no es que no están no compartí esto no el documento el primer documento se ve disculpen es que se me olvidó si ya 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 sí gracias por avisar esperen para que vean si no lo estaban viendo en el que se me hizo esta esta fórmula ok aquí tengo B apóstol en vez de apóstol vean esto como B supraíndice 1 aquí tengo una fórmula del lenguaje de objeto ok y entonces ustedes tienen que la tarea va a ser cuál es la fórmula proposicional asociada de esta fórmula de lenguaje eso sería la idea de todas maneras les voy a enviar la fórmula si no la fotografiaron y tal vez copiar la mano va a ser muy complicado y se van a equivocar tal vez se las voy a enviar cuando les envíe el documento de lo que vamos a ver hoy les voy a enviar de primero la tarea después el documento de todas las cosas que vamos a ver no lo que estamos viendo ahora porque esto ya lo vimos esto ya se los envíe ayer ok ahora vamos a ver un lema ¿qué es un lema? un lema es incluso la definición del lema está en el diccionario de la Real Academia si lo quieren cosa que ustedes pueden entender una de las muchas acepciones que les tomo aquí es una proposición necesaria para demostrar un teorema en realidad un teorema también se puede hacer un número como un teorema pero la verdad es que estamos que lo demostramos cuando queremos también demostrar nuestro interés es demostrar otro teorema bueno entonces ahora para esto es para lo que nos sirven las fórmulas proposicionales asociadas si ahora para cambiar de documento nuevo ¿perdó? ah bueno si discúlpenos cuando cometa un error de esos avísenme inmediatamente ok claro ahora si están viendo todo el documento ok lema están viendo el lema lo que dice el lema si verdad ok el lema dice si ok perfecto si f es un teorema f es cualquier fórmula una fórmula bien formada del sistema este rs sub 1 que sea un teorema un teorema del cálculo de predicados ok o sea algo que se deriva de las recuerden que tenemos ahora eh como se llama cinco postulados tenemos en este momento ok y tenemos dos reglas de inferencia eso de una vez pasada el 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 a la a la generalización universal ok si f es un teorema el sistema de este el cálculo de predicados de redes sub 1 entonces f sub 0 se la es decir su fórmula proposicional asociada es una tautología si f es un teorema entonces su fórmula proposicional asociada es una tautología ok por aquí una precisión que quiero hacerles nótese que no tiene sentido decir de expresiones que contengan o por lo menos es problemático decir de expresiones que contengan cuantificadores que sean o no tautologías esto solo tiene sentido de expresiones que contengan solo símbolos proposicionales la noción de tautología es una noción semántica tiene que ver con entonces tiene que ver con la interpretación de un sistema ok con la interpretación donde interpretamos el sistema como proposiciones y tiene que ver con los resultados de la aplicación de tablas de verdad o sea con un cómputo de tablas de verdad entonces tengo todas las posibles valores veritativos y cualquier interpretación de una serie de fórmulas con los valores veritativos tiene que darme que para todas las posibles combinaciones el resultado final es siempre verdadero ok y este no se puede aplicar sin más a expresiones cuantificadas como aplicar por ejemplo utilizando los símbolos que usábamos en el curso anterior para toda x f de x entonces f de a las tablas de verdad para toda x f de x entonces f de a es una es una verdad lógica que de hecho es correspondería a uno de nuestros de nuestros postulados de hecho concretamente a uno sería una versión sería una de las fórmulas que corresponde al postulado quinto es una verdad lógica pero no tiene sentido decir que es una tautología porque yo necesitaría hacer primero que nada si yo hago una tabla de verdad donde por ejemplo vamos ahora voy a compartir otra cosa si yo hago una tabla de verdad para esto bueno primero que nada eh yo haría algo así verdad y eh tendría que darme aquí me daría siempre verdadero entonces falso el problema es que el hay una relación interna entre los valores de para todo x de x y f de a o sea yo para probar que esto es una tautología tendría de alguna manera que tal vez bueno esto equivale que si yo a una conjunción de todos los valores posibles de x pero todos los valores posibles de x son infinitos pues no tiene sentido hablar de una tabla de verdad infinita ok y una tautología sería solo lo que una tabla de verdad para todos los valores posibles de x pero no puedo abarcar todos los valores posibles de x este eh me diera que es verdadero entonces esto aunque es una verdad lógica si yo digo si todo es material entonces a es material ok si todo es cognoscible entonces es como si usted ve que es una verdad lógica sin embargo no tiene sentido decir que es una tautología porque tautología es aquello en lo que yo puedo aplicar el cómputo de tablas de verdad y al final me resulta que todo es verdadero entonces ya vemos si bien todas las verdades lógicas del cálculo proposicional son tautologías ya eso pues no se aplica digamos al cálculo de predicados si se aplica como vamos a ver que todas las tautologías son verdades lógicas del cálculo de predicados pero la inversa no es cierta volvamos a lo que estábamos viendo antes ok entonces el lema dice si F es un teorema de nuestro sistema entonces su fórmula proposicional a la sociedad es una tautología ok bueno entonces esta expresión para todo X es de X entonces es una verdad lógica de hecho corresponde a nuestro postulado quinto y sin embargo no es una tautología de tabla de verdad porque no hay ninguna tabla de verdad que pueda mostrarme que que eso es una tendría que ser una tabla de verdad infinita probemos ahora el lema un lema es una una proposición una proposición que debe ser probada antes de probar un teorema primero empezamos mostrando que todo postulado de RC1 solo tiene tautologías como como fórmulas proposicionales aquí lo puse en inglés fórmula proposicional asociada luego habrá que mostrar que todo aquello que se derive de una tautología mediante las reglas de inferencia de RC1 es necesariamente una tautología entonces claro así sabremos también que todo lo que se derive de los axiomas todos los temas que se deriven de los axiomas este tendrán como fórmulas proposicionales asociadas este tautologías ok y eso eso y eso para que sirve eso nos va a servir después eso eso no es un propósito sino que es un recurso que nos va a servir para probar la consistencia como vamos a ver bueno entonces empezamos mostrando que todo postulado de RC1 solo tiene tautologías como fórmulas proposicionales asociadas no que todo postulado de RC1 es una tautología eso es diferente sino que todo postulado de RC1 tiene tautologías como fórmulas proposicionales asociadas postulado 1 P entonces P y P bueno el problema es que aquí bueno si los valores de P fueran solo fórmulas símbolos proposicionales entonces claro que sería una tautología pero pueden ser también expresiones cuantificadas pueden ser incluso expresiones que contengan digamos por ejemplo P entonces P y P podría ser por ejemplo empleando los símbolos de nuestro sistema anterior f de x entonces empleando los símbolos que empleábamos en el curso primero no complicando mucho la vida esto correspondería al postulado 1 pero vean que ninguna de estas cosas es una proposición pues son funciones proposicionales entonces no tiene sentido decir que esto es una tautología ¿ok? ahora si claro los valores de P son símbolos proposicionales entonces si tiene sentido que es una tautología pero lo que nos interesa ahora es ver cuál es la fórmula proposicional asociada y entonces si su fórmula proposicional asociada cualquier cosa que sea P su fórmula proposicional asociada va a ser P P este asterisco o sea P sub 0 ¿ok? aplicándole a cualquier cosa que sea P la receta que acabamos de ver entonces claro que la fórmula proposicional asociada de P entonces P y P va a ser P asterisco entonces P asterisco y P asterisco como estas cosas constan sólo de símbolos proposicionales una fórmula proposicional asociada consta sólo de el símbolo proposicional a repetido muchas veces combinado de muchas formas es obvio que esto es una tautología si le podemos aplicar porque entonces tenemos ahora sólo símbolos proposicionales y entonces es claro que a esto se le puede aplicar las tablas de verdad y probar que esto es una tautología no hace falta probarlo porque asumo que ustedes se dan cuenta que si lo es esto es lo mismo que P entonces P y P es lo mismo que P entonces P es una tautología etc. y si alguien no cree haga una tabla de verdad dice que esto es una tautología ok bueno notese que P es una variable sintáctica si pertenece a nuestro metalinguaje de sintaxis que está por cualquier fórmula bien formada de nuestro informe en P la fórmula proposicional asociada de cualquier fórmula que sea P ya conste de partes bien formadas de naturaleza proposicional o predicativa o sea aquí por predicativa sumo un símbolo predicativo seguido de sus símbolos individuales es una FBF que consta solo del símbolo proposicional A y las conectivas y operadoras lógicos ya sean primitivos o definidos que aparecen en P esto es lo que designamos como P P supra 0 es decir en la fórmula proposicional asociada como P no contiene símbolos predicativos ni de individuo es posible aplicarle el cómputo de tablas de verdad es obvio que se trata esto de una tautología ok lo mismo sucede con los postulados 2 y 3 por ejemplo bueno no voy a con el T lo voy a hacer una palabra siquiera pero nada más me detengo en el 2 la forma proposicional eh forma proposicional aquí me equivoco asociada perdón el postulado 2 es P y Q entonces P al igual que sucede con P Q se la forma proposicional asociada de Q es el resultado de aplicarle nuestra receta a todos los componentes bien formados de Q es la forma específica de sean componentes proposicionales o sean componentes predicativos con cuantificadores o sin cuantificadores con variables de este modo en ambos casos habremos obtenido fórmulas bien formadas con compuestas compuestas solamente el signo proposicional A y los operadores lógicos correspondientes a los que se puede aplicar el cómputo de tablas de verdad mostrando que se trata de una tautología no es difícil ver que esto sucede también bueno aquí obviamente esto una tabla de verdad puede demostrar que esto es una tautología con el postulado 3 veamos ahora lo que sucede con los postulados específicos del cálculo de predicados donde si aparecen cuantificadores bueno también aquí podría haber dentro de esta fórmula cuantificadores implícitas porque p podría ser una fórmula que concluyera cuantificadores o sea p podría ser una fórmula que concluyera dentro cuantificadores ok pero en los postulados específicos aparecen explícitamente cuantificadores ok postulado 4 para toda x y p entonces q entonces si p entonces para toda x q recordar que esto solo vale si p no contiene ocurrencias libres de la variable x ok este postulado solo vale para fórmulas donde p no contiene ocurrencias libres de la variable x ok si no no es un caso de este postulado eso es lo importante ok aplicando a nuestra receta los cuantificadores desaparecen entonces queda solo que la fórmula proposicional asociada de p entonces la fórmula proposicional asociada de q entonces la fórmula proposicional asociada de p entonces la de q ahora bien tanto p como q solo contienen diversas combinaciones del signo proposicional a y los operadores lónicos que estructuran estas combinaciones ok es entonces posible aplicarles a más el cómputo de tablas de verdad una tabla de verdad mostraría que la fórmula p entonces q entonces p entonces q de hecho correspondería al teorema 7 del cálculo proposicional del sistema de rosa que veíamos anteriormente que de la forma que se yo x entonces x esto es una tautología entonces no el postulado cuarto pero la fórmula proposicional asociada al postulado cuarto es una tautología recuerden el postulado cuarto no tiene sentido decir que es una tautología pero la fórmula proposicional asociada al postulado cuarto es una tautología postulado quinto para toda x p entonces q Vean que de este postulado quinto y del modus ponens, si aplicamos como una premisa que sea para toda XP, podríamos obtener fácilmente una regla de inferencia derivada, que sería la ejemplificación universal, pero ahora no vamos a hacer eso. Bien, postulado quinto, para toda XP entonces Q donde Q es el resultado de reemplazar cada ocurrencia libre de X en P por Y. Esa es la definición, bueno, y Y puede ser cualquier variable, Y podría ser eventualmente la misma X. ¿Ok? Eso nos permitiría siempre sustituir, una vez quitado el cuantificador, la ocurrencia libre de la variable X por otra variable Y, por ejemplo, o por la misma variable X. Y si Y es una variable, puede ser una constante, entonces debe ocurrir libre en Q en todos los lugares donde X ocurre libre en P. Se entiende que hablamos de P sola sin el cuantificador. ¿Ok? Quitando entonces el cuantificador universal y cualquier otro cuantificador que pudiera haber al interior de P, porque aquí adentro pudiera haber más cuantificadores, podría haber incluso más variables que no sean X y que estuvieran cuantificadas o no cuantificadas. ¿Ok? Que... Y cualquier otro cuantificador que pueda haber al interior de P y por lo tanto de Q, ya que solo difieren por los símbolos proposicionales que contienen cada uno, ya que solo difieren... No, por los símbolos... individuales. No van a difierir por los símbolos proposicionales. Ah, ok. Bueno, sí, no, sí pueden... Sí, sí, claro, sí pueden difierir por los símbolos, porque son diferentes. Las fórmulas proposicionales asociadas de ambos son idénticas. Sí, porque, eh... No, no, sí tienen que ser idénticas, porque solo pueden difierir por los símbolos individuales, no por los símbolos proposicionales. Por los símbolos individuales. Que hay un error. Los símbolos de individuo, pues, ¿qué? O sea, las variables o constantes individuales. Ya que solo difieren por los símbolos individuales que contienen cada uno. De hecho, difieren solo por las variables individuales. Ni siquiera por las variables individuales. O por los símbolos, porque donde había una variable en P, podría haber una constante en Q. Por los símbolos individuales. Ya que esto lo difieren por los símbolos individuales que contiene cada uno. Las fórmulas proposicionales asociadas de ambos son idénticas. Porque Q es el resultado de sustituir todas las ocurrencias de X en P por Y. Ya sea, por una constante o por una variable. Y entonces, eliminando los símbolos individuales, queda siempre solo instancias de A. Por eso ambas son idénticas. De modo que la fórmula proposicional asociada de P es igual a la fórmula proposicional asociada de Q. Y por lo tanto, la fórmula proposicional asociada del postulado 5 es P sub 0. Entonces, P sub 0. Correspondería incluso al teorema 5 del calóculo proposicional, que es una tautología. Una tabla de verdad puede demostrar fácilmente que esto es una tautología. Entonces, ya tenemos que, no que los postulados cuarto y quinto son tautologías, insisto, sino que las fórmulas proposicionales asociadas, los postulados cuarto y quinto, son tautologías. Ahora veamos. Así ha quedado probado, no que todos los postulados son tautologías, sino que todos los postulados tienen tautologías como fórmula proposicional asociada. Ahora hay que probar que mediante las reglas de diferencia de RC1 de las tautologías únicamente pueden seguirse tautologías. O sea, mediante las reglas que son solo dos, el modus ponens y la regla de generalización universal. Si una fórmula bien formada de RC1 ha sido obtenida mediante las reglas de diferencia del sistema y otras fórmulas bien formadas cuyas fórmulas proposicionales asociadas son tautologías, entonces también tiene una tautología como fórmula proposicional asociada. O sea, lo que hay que probar bien es que de fórmulas que tienen tautologías como forma proposicional asociada, solo se siguen formas que tienen tautologías como forma proposicional asociada. R1, modus ponens. Por R1 deducimos, asumamos que Q de P y de P entonces Q. De modo que si P será fórmula proposicional asociada de P y P entonces Q son ambas tautologías. Ok. Y lo son por hipótesis, ¿verdad? Porque asumimos que la fórmula proposicional asociada es de ambas. De hecho, este... Esa sería la fórmula proposicional asociada de P entonces Q, ¿verdad? También lo es Q. Pues si Q no lo fuera, si no fuera una tautología, sabemos que la fórmula proposicional asociada de P y la fórmula proposicional asociada de P entonces es q es una tautología porque esa es nuestra hipótesis. Vamos partiendo. Lo que estamos mostrando es que si partimos de de fórmulas que son tautologías, por modus ponens, que siguen otras... Perdón, si partimos de fórmulas del sistema de RS sub 1 cuyas formas proposicionales asociadas son tautologías, entonces de ahí se siguen otras formas que también son tautologías. De modo que si P' y P es una forma proposicional asociada, son tautologías, es la hipótesis que estamos partiendo. También lo es Q. La forma proposicional asociada de Q, pues si Q no lo fuera, no fuera una tautología, había un renglón de su tabla de verdad en el que Q' sería falsa. Pero entonces en ese renglón P, entonces Q sería falsa. Pues al ser la forma proposicional asociada de P una tautología y verdadero, entonces falso o da falso, habría un caso en que P supracero, entonces Q supracero sería falso. Entonces P supracero y Q supracero no sería una tautología. Pero hemos asumido por hipótesis que es una tautología. Ok. Pero esto no puede ser, pues por hipótesis, esto es una tautología. Luego no puede haber ningún renglón de su tabla de verdad, de la tabla de verdad de Q, donde Q sea falsa. Es decir, Q, perdón, aquí me faltó esto, faltó el asterisco, ¿cómo era el asterisco? Q asterisco es una tautología. Ok. R2 por R2 se sigue, de P se sigue, entonces, para toda XP, porque es la generación universal. Reducimos para toda XP de P. Pero ambas tienen la misma fórmula de proporción asociada, a saber P. Y esta por hipótesis es una tautología. Luego todo lo que se deduzca de R2, por R2, de una fórmula bien formada cuya FP sea una tautología, tendrá también una tautología como fórmula de proporción asociada. Ok. Ok. Entonces ya vimos que de primero, de fórmulas del sistema, fórmulas bien formadas del sistema que tienen tautologías como fórmulas proporcionales asociadas, solo se pueden seguir mediante las dos reglas de inferencia otras fórmulas que tienen tautologías como fórmulas proporcionales asociadas. Ok. Todos los axiomas tienen tautologías como fórmulas proporcionadas asociadas, por lo tanto, todos los teoremas que se siguen de los axiomas solamente por estas dos reglas de inferencia tienen que tener tautologías como fórmulas proporcionadas asociadas. Por lo tanto, si algo no tiene una tautología como fórmulas proporcionadas asociadas, ese algo no puede ser un teorema del sistema. Entonces, ahora se prueba, ahora viene la prueba de consistencia que sigue precisamente el criterio de consistencia del post. R, ese sub 1 es consistente, se prueba por el criterio de consistencia del post. Un sistema es consistente si contiene una fórmula bien formada que no es un teorema del sistema. Ahora, la fórmula A y no A es una fórmula bien formada de R, ese sub 1. Ella misma es su propia fórmula proporcional asociada. Se se va a sustituir A por A, bueno, ya está, ok, y no es una tautología, de hecho, es una contradicción. Luego, por el lema anterior, no es un teorema de R, ese sub 1. Entonces, ya sabemos que hay al menos una fórmula proposicional que no es un teorema. Que el sistema, y entonces esto, por el criterio de inconsistencia de post, muestra que el sistema es consistente. ¿Por qué? Porque en un sistema inconsistente cualquier cosa sería un teorema. Porque de una contradicción se sigue cualquier cosa. Tal vez me ha faltado mostrarles por qué de una contradicción se sigue cualquier cosa. Lo que voy a hacer, tal vez, para no perder tiempo, puedes enviárselos en una hoja adicional, una especie como de captación intuitiva de por qué. O sea, en un sistema que contuviera una contradicción, o sea, que no fuera una contradicción oculta en los axiomas, ¿verdad? Se seguiría tanto un teorema como la negación de ese teorema. Y eso es lo que no queremos que suceda. Y se seguirían todas las fórmulas bien formadas serían teoremas. Pero ya sabemos que por lo menos es una fórmula bien formada que no es un teorema porque su fórmula de proposición de la sociedad que en este caso se llama no es una tautología y ya hemos establecido previamente que toda fórmula de proposición de la sociedad de un teorema es una tautología. Esto es. Ahora siguen dos metateoremas, ¿verdad? En realidad son metateoremas, ¿verdad? Dicen que teorema cero que lo que pretende mostrar es que podemos aplicar el último término que dice esto es que podemos aplicar todas las reglas de inferencia derivadas que se mostraron como válidas en el cálculo proposicional al cálculo de predicados. Todas las tautologías son teoremas. ¿verdad? Vea, no todos los teoremas son tautologías en el cálculo de predicados por lo que ya hemos visto pero sí todas las tautologías son teoremas porque nuestro sistema contiene símbolos proposicionales, ¿verdad? Y este fórmulas que estén formados solo de símbolos proposicionales, ¿verdad? Van a dar tautologías y podrían seguirse y esto tiene que ver con lo que se ha probado en el cálculo lo que he predicado de lo que bueno esto es lo que hay que probar ahora que todas las tautologías son teoremas y si en una tautología cualquiera tautó aquí me faltó la L tautología cualquiera t que contenga los símbolos proposicionales p1 p2 pn reemplazamos todas las ocurrencias de p1 p2 pn por cualquier a la escuela fórmula bien formada f1 f2 fn respectivamente el resultado es un teorema f de r s1 ok entonces esto es lo que hay que probar ok vean que esto de tenemos una tautología que contiene símbolos porque una tautología solo contiene símbolos proposicionales no contiene símbolos predicativos ni símbolos de interés lo que me dice esto es este teorema es que primero todas las tautologías son teoremas si en cualquier tautología en este caso es que cualquier reemplazamos los símbolos proposicionales por cualquier fórmula que se nos ocurra f1 f2 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 respectivamente fórmulas que no necesariamente van a ser proposiciones que pueden contener también fórmulas de que pueden contener fórmulas predicativas o sea pueden contener digamos símbolos predicativos con símbolos de individuos pueden contener cuantificadores el resultado es un teorema f de r f2 esto implicaría en el fondo que todos los teoremas de rs o sea todos los teoremas del cálculo proposicional son también teoremas del cálculo de predicado donde en sus variables pueden aparecer ahora no sólo símbolos proposicionales sino también símbolos predicativos y con cuantificadores y con símbolos individuos etcétera eso es entonces lo que nos pretende mostrar ahora que todas las cosas que se probaron válidas para el cálculo proposicional donde sólo había símbolos proposicionales también pueden probarse válidas para el cálculo de predicado donde además de los símbolos proposicionales hay símbolos predicativos seguidos de símbolos individuales cuantificadores etcétera eso es lo que quiere mostrar entonces por la completud deductiva del cálculo proposicional basado en los postulados P1 P3 y NR1 o sea por la completud deductiva que se mostró del sistema RS del sistema del cálculo proposicional hay en RS1 una demostración para cada tautología recordar que RS1 contiene símbolos proposicionales y estos combinados mediante conectivas y operadores lógicos pueden dar lugar a tautologías pues se les puede aplicar el cómputo de tablas de verdad a o no a por ejemplo es una tautología y es un símbolo de RS1 si en cada paso de la demostración y entonces a todos esos y a los tres primeros axiomas que son que están en común con el sistema RS y si tenemos solo símbolos proposicionales entonces digamos de los sólo símbolos proposicionales de RS1 se definían también sólo teoremas que fueran tautologías que si en cada paso de la demostración de una tautología reemplazamos todas las ocurrencias de PS1 PS2 PSN PS1 PS2 PSN fórmulas bien formadas que no necesariamente constan sólo de símbolos proposicionales pueden contener símbolos predicativos individuales obtenemos una demostración en RS1 de F ya que al hacer las sustituciones indicadas en los postulados PS1 PS2 PS3 simplemente nos dan otras instancias de sustitución de esos postulados ok entonces esto es así para ilustrar dado que A entonces A es una tautología de R S entonces que A es un símbolo proposicional y en tanto símbolo y es tanto símbolo de RS como de RS1 debe haber una demostración en RS y en RS1 por la sola regla R1 modus ponens para A entonces A sustituyendo A por para toda X A prima de X una fórmula bien formada en RS1 que contiene símbolos predicativos y símbolos divididos obtenemos para toda X A sub 1 de X entonces para toda X A sub 1 de X sustituyendo los axiomas correspondientes en los sucesivos pasos de la demostración de A entonces el símbolo A por este símbolo obtenemos por modus ponens que se aplica también a los símbolos predicativos en el sistema de RS1 una demostración de X a etc ok esto nos permite obtener de todos los teoremas de RS teoremas de RS1 incluyendo sus símbolos proposicionales por fórmulas bien formadas de RS1 ok entonces regla derivada 0 todas las formas de argumento tautológicamente válidas es decir todas las formas de argumento todas las reglas derivadas eh eh todas las formas de argumento tautológicamente válidas son demostrables en RS1 con esto se refiere a todas las todas las reglas derivadas del sistema de RS el sistema de cálculo proposicional son demostrables en RS1 y en cualquier regla derivada tautológicamente válida de S1 S2 S2 M entonces T que contiene dos símbolos es decir ahorita explico por qué proposición es P1 P2 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 si en cualquier fórmula regla derivada reemplazamos todas las ocurrencias de P1 P2 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 respectivamente por cualquiera f1 S2 f sub n de RS sub 1 que podrían contener símbolos predicativos individuales ok el resultado es una regla derivada que se puede demostrar válida g sub 1 g sub 2 g sub m entonces h de RS sub 1 ok o sea que las reglas derivadas del sistema del cálculo proposicional corresponden reglas derivadas de la misma forma que tiene la misma estructura del cálculo de predicados la prueba es paralela a la del teorema 0 se sustituyen en las demostraciones de argumentos tautológicamente válidos esto es demostraciones obtenidas por R1 modus pones a partir de los postulados 1, 2 y 3 de S1 que son tautologías y de las premisas S1 S2 S2 M fórmulas que solo contienen los símbolos proposicionales que es fórmulas que solo contienen S1 estos símbolos se sustituyen por las fórmulas F1 S2 que pueden contener otros símbolos diferentes de las proposiciones y se obtiene así una demostración por R1 modus pones que también es aplicable al ya hemos dicho que el modus pones es una regla que es aplicable también al cálculo de predicados podemos llamar las formas de argumentos tautológicamente válidas porque en el sistema RS es el sistema de cálculo proposicional que solo contiene símbolos proposicionales y operadores lógicos estas fórmulas generan por el teorema de la deducción y su corolario condicionales que son teoremas de RS y por lo tanto cautologías ok esto permite que todas todas las reglas de inferencia derivadas de RS sean ahora aplicables a las fórmulas bien formadas de RS1 en cualquier prueba ahora esto es algo que pasa en el texto en cualquier prueba que se haga en RS1 cualquier paso justificado por el teorema 0 o por la regla derivada 0 se denotará por círculo p es decir por cálculo proposicional y esto lo hace continuamente el texto y entonces les voy a mostrar espero que podamos avanzar hasta donde yo quería ver por ejemplo vean en la prueba hay una regla derivada premisa postulado quinto p y q aquí pone p esta p se deriva de p y q por simplificación pero lo que pone el texto es nada más p es decir por una regla del cálculo proposicional sin decir cuál ok yo traje esto ahora en la hoja que sigue y si procuré más bien puse siempre el símbolo p pero procuré en la medida posible decir por cuál regla específica del cálculo proposicional es que se deriva de eso entonces les voy a mostrar ahora las demostraciones de teoremas vamos a empezar el desarrollo del cálculo y yo lo fui haciendo de una manera que me parece más ilustrativa de la manera como está en el texto que es diciendo de dónde viene cada cosa cosa que el texto no dice entonces vamos a ver desarrollo del cálculo regla derivada uno aquí vamos se van a demostrar y esto es todo lo que bueno me quedan si me quedan 40 minutos y creo que lo podemos hacer en 40 minutos va a demostrar cuatro reglas derivadas y dos teoremas del cálculo de predicados qué me pasó con el teorema dos yo pensé que lo había dónde puse el teorema dos bueno bueno yo estaba bueno vamos a ver no importa yo estaba seguro que había demostrado el teorema dos también si no se los envío también por correo sí lo apunté pero posiblemente lo apunté en otra parte no importa pero vamos a ver de todas maneras tenemos mucho por ver regla derivada uno si p no contiene ocurrencias libres de x entonces si p entonces q donde p y q son cualquier fórmula bien formadas entonces si p entonces para toda x q ok vean que esto de alguna manera este bueno ok hay algo importante que ver aquí p podría ser incluso eventualmente bueno p puede ser algo enormemente complejo y q también pero p podría ser eventualmente incluso p y q pueden ser eventualmente dos fórmulas que contengan solo símbolos símbolos proposicionales entonces según esto también digamos bueno p no continúa con esa línea de x porque no continúa con esa línea de nada porque eso es un proposicional y aquí también se seguiría algo como algo como si a entonces para toda x b pero en b no hay variables o sea vean que también se permite expresiones que cuantifiquen sobre variables que no existen en la expresión por ejemplo digamos nuestra regla de formación permite en cosas como si yo digo por ejemplo este para emplear los símbolos de nuestro sistema el sistema que empleamos en el curso si yo tengo mds como sócrates es mortal se permite la existencia de una cosa que para toda x mds m no m para toda x mds si para toda x vale que sócrates es mortal aunque aquí no hay una variable x que este cuantificador no está cuantificando nada es un cuantificador indeterminado no obstante sería una fórmula bien formada del sistema también ok claro nos interesan las fórmulas en que si el cuantificador cuantifica pero digamos no es es posible incluso que ocurran fórmulas donde el cuantificador no está cuantificando nada ahora claro si si a puede ser digamos b puede contener digamos variables libres de x puede ser una b yo podría tener aquí a entonces que se yo usando los símbolos de nuestros f de x entonces de aquí se seguiría según esta fórmula estoy usando los símbolos que empleamos en el curso anterior y al principio de este curso sería a entonces para toda x f de x se seguiría algo así perfecto lo que no puede haber es que lo que no podría haber sería que digamos yo no podría derivar esto de g de x entonces f de x entonces y g de x entonces para todo x f de x porque aquí estaría regulando la regla p no debe tener ocurrencia libre de x aquí está una ocurrencia libre de x esto no funcionaría según esta aquí no se podría aplicar esta regla de inferencia por esta razón ok bueno vamos a ahora sigo entonces con la con la demostración vean que es una demostración porque vamos a emplear únicamente los postulados y las reglas de inferencia del sistema entonces no es una prueba es una demostración ok y aquí recurría a esto s1 s2 estas fórmulas en peligro siempre que estamos hablando de una demostración mostrando que hay una serie de fórmulas bien formadas que ya sea son premisas o son postulados del sistema o son fórmulas que se siguen de las premisas o de los postulados por las reglas básicas del sistema no por reglas derivadas ok s1 p entonces q premisa s2 para toda x y p entonces q para toda x p entonces q eso se sigue de s1 por la regla 2 generalización universal ok es la regla 2 del sistema yo le pongo aquí esto para que recuerden que nuestra la regla que hemos reconocido toda la vida ahora si para toda x p y q entonces si p entonces para toda x q postulado cuarto el postulado cuarto dice precisamente recuerdenlo ¿verdad? precisamente dice eso exactamente esta es la forma del postulado cuarto ok entonces ahora por modus ponen ¿verdad? se sigue el factor de x p entonces q se sigue entonces si el postulado cuarto está dice que sí que en p no tiene que ver ocurrencia libre de x ¿verdad? 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 se sigue por modus ponen ¿verdad? de s2 y s3 ¿verdad? que si p entonces para toda x q con esto se ha demostrado que de una premisa así donde en p no hay ocurrencia libre es de una variada y se sigue una conclusión de esta forma ¿verdad? regla derivada esto nos permite derivar por ejemplo usando los símbolos del curso anterior cuando ya de fa entonces f de x como premisa ¿verdad? si f de a entonces para toda x f de x como conclusión pero no de f de x entonces g de x como premisa f de x entonces para toda g x de x que precisamente aquí habría una ocurrencia libre de la variada regla derivada 2 para toda x vale que si f de x aquí a partir de ahora yo no voy a seguir utilizando voy a simplificar más la simbología más de lo que la simplifica el libro el libro siempre pone ¿verdad? después de una símbolo aquí sería un símbolo de función una variable que denota una letra digamos que denota una digamos una fórmula bien formada que tiene libre en alguna parte la variable x pero siempre los pone entre paréntesis porque si arrastra esto del lenguaje objeto yo para simplificar a partir de ahora voy a eliminar estos paréntesis que sigan a la variable vean que f de x puede ser algo muy complejo como por ejemplo a subprima de x o a poniendo dos suponiendo que esto no había un dos ¿verdad? de x y puede tener más variables ¿verdad? puede tener un cuantificador que cuantifique y o que cuantifique alguna ocurrencia de x pero tiene que tener ocurrencia libre de x esto vale también para fórmulas complejas f de x puede ser una fórmula enormemente compleja pero que tenga alguna ocurrencia libre de la variable x bueno para toda x si f de x entonces g de x y de para toda x f de x se sigue que para toda x g de x esta es la regla derivada dos demostración ya aquí quité estos paréntesis para simplificar y lo voy a seguir haciendo así en el libro no lo hace así pero yo lo voy a seguir haciendo así entonces también es una demostración o sea recurre solo a axiomas premisas y a las reglas básicas del sistema que son modus ponens y la generalización universal demostración para toda x si f de x entonces g de x es la premisa s2 para toda x si para toda x si f de x entonces g de x entonces f de x entonces g de x postulado 5 digo que está relacionado con e u porque digamos que el postulado 5 y una premisa de esta mano podemos derivar la e u pero no es e u exactamente implicación universal ok el postulado 5 lo que me decía recuerden es que para toda x p entonces q ok donde donde q es el resultado de reemplazar en p todas las ocurrencias libres de x que queden libres o sea quitar el cuantificador por y por ejemplo este concierto en el curso de x entonces aquí en este caso p es precisamente f de x entonces f de x y q es entonces la misma f de x entonces f de x porque lo que hemos hecho es precisamente reemplazar x por sí mismo ven una aplicación de postulado 5 pongan atención ok el postulado 5 está 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 enunciado así y aquí tenemos una aplicación de postulado 5 entonces p es f de x entonces es de x y q es esto mismo digamos q sería nada más diferente si yo en vez de x hubiera puesto y reemplazando en todas las ocurrencias libres que quedan de x en el que no hay cuantificador por y pero también lo puedo reemplazar por sí mismo entonces quedan siempre en esos casos quedan dos dos formas exactamente iguales ok bueno entonces esto se sigue de de aquí ese es el postulado quinto entonces ahora por modus ponens obtengo f de x entonces g de x el de s1 y s2 el libro no trae de donde vienen las cosas nada más dice r1 yo para aclarar les estoy poniendo de donde vienen las cosas ok y vean que de hecho esto sería que ha sido haber obtenido ya la fórmula de la ejemplificación universal porque precisamente de una premisa y del postulado quinto se sigue precisamente esto que es la ejemplificación universal de esto pero no importa no lo vamos a anunciar expresamente la ejemplificación universal todavía entonces ahora acudimos a la segunda premisa de todo de x f de x le quite ya este paréntesis para todo de x f de x premisa ahora si para todo de x f de x entonces f de x por el postulado quinto ok y entonces s6 f de x de s4 y s5 por r1 o sea por el modo que os ponen que tengo esto y ahora sigue la demostración s6 g de x de s6 y s3 s6 y s3 f de x entonces por modus ponen también por r1 si f de x entonces g de x f de x por lo tanto g de x y ahora para toda x g de x de s6 por r2 o sea que es la generalización universal entonces aquí hemos mostrado que de premisas de la forma para toda x y f de x entonces g de x y para toda x f de x se sigue que para toda x g de x es la regla derivada 2 ok bueno regla derivada 3 para toda x p y q se sigue que para toda x p y para toda x q esto lo podemos llamar como una regla de la distribución del cuantificado universal de hecho en las primeras clases de este curso empleamos muchas veces fórmulas que yo les traté de mostrar con los recursos del curso anterior incluso con la prueba condicional y todo que que de esto se seguían cosas de este tipo cualquier cosa que sea de p y q que puede ser fórmulas normalmente complejas lo que nos interesa por supuesto fórmulas donde p y q contuvieran la variable libre x contuvieran x libre ok para seguir esto pero vean que no necesariamente tiene que ser así prueba para toda x p y q premisa ahora vean que ahora es prueba ya no es demostración ya no tengo aquí ese 1 ese 2 ese 3 ¿por qué? porque ahora voy a emplear reglas derivadas si esto fuera una demostración yo no tendría que entrar en ninguna regla derivada tendría que entrar sobre las reglas básicas de existencia y ahora voy a emplear reglas derivadas entonces ya no es una demostración ya es una prueba ok prueba para toda x p y q 2 si para toda x p y q entonces p y q postulado 5 ok que habíamos visto antes p y q esta doble aplicación es casi como aplicar la simplificación universal de esto no la hemos anunciado todavía entonces ahora vean p en el libro dice nada más deriva p lo que les mostraba antes y pone nada más este símbolo p quiere decir que por el teorema 0 la regla derivada 0 esto se deriva de aquí por cualquier regla que sea al libro no le interesa ahora este especificarlo verdad cualquier regla que sea del cálculo proposicional pero yo les pongo que se deriva por la regla de simplificación que ya se mostró en algún momento que es un teorema del sistema que es una regla que es una regla derivada del sistema ok bueno ahora de p se sigue para toda xp se sigue de 4 por r2 por generalización universal ahora q de 3 por simplificación prima porque recuerden que el cálculo dedicado el libro es solo p y va a seguir poniendo solo p donde haya que adquirir una regla de cálculo proposicional yo voy a tratar siempre de decirles de recordarles cuál regla posible puede ser ok por la simplificación o sea por la simplificación que me permite simplificar el segundo elemento que era una de las de las reglas derivadas del cálculo proposicional del sistema rs entonces de q podemos derivar para toda xq de 6 por por generalización lo que pongo por r por r2 lo que hay que poner aquí por r2 generalización universal ok entonces ahora para toda xp y para toda xq viene ahora de 5 y 7 el libro pone p el libro no pone ni 5 ni 7 eso se lo pongo yo para facilitarles a ustedes y seguir la prueba ponen a más p y no dice cuál regla en este caso sería la regla de la conjunción ok entonces tenemos ya aprobada esta regla derivada 3 en la que podemos llamarla la regla de distribución del cuantificado universal la cuantificación universal de una conjunción perdón de la cuantificación universal de una conjunción se sigue la cuantificación universal de cada uno de los elementos la conjunción de las cuantificaciones universales de cada uno de los elementos ok digamos de una tesis filosófica como por ejemplo todo es material y cognoscible se seguiría que todo es material y todo es cognoscible es un ejemplo filosófico bueno regla derivada cuarta vamos a ver ahora ya se nos va viendo el tiempo pero no importa ok para toda x vale que si p si solo sin q entonces si para toda xp si solo si para toda xq ok por qué razón ok bueno ok prueba para toda xp si solo si q premisa para toda xp si solo si q entonces p si solo si costulado 5 ok entonces obtenemos p si solo si q que es como obtener en dos pasos digamos la ejemplificación universal de p si solo si q ok bueno p entonces q de 3 y el libro se lo dice bueno el libro ni siquiera dice 3 dice nada más p esto se deriva por definición de si solo si simplificación ok bueno aquí estamos pues comiéndonos una serie de pasos pero no importa para toda x entonces p postulado 5 para toda x p entonces q de 5 y 4 por el libro dice nada más p pero se debe decir de 5 para toda x entonces p y de 4 si p entonces q se sigue 6 para toda x entonces q ok 7 para toda x entonces p entonces para toda x entonces q de 6 por regla derivada 1 ok porque para toda x entonces p no contiene ocurrencias libres de recuerden que no contiene ocurrencias libres de x porque el significado está abarcando toda esta expresión recuerden que es un requisito para aplicar la regla derivada aunque el antecedente en este caso si en este caso es para toda xp no debe contar lo cual es el libro de x entonces de x así que es para toda xp entonces es para toda xq la regla derivada 1 una cosa regla derivada 1 no antes de seguir vamos con la regla derivada 4 si tiene la derivada 1 6 por la derivada 1 ok ahora q entonces p de 3 también dice por cálculo proposicional que es definición de simple por definición y por simplificación de 3 de género si si de 3 que es precisamente vamos a poner esto aquí para que no se vea si o sea de 3 que es precisamente el si solo si por definición ok y por simplificación prima o sea por simplificación del segundo elemento obtenemos q entonces p el libro nada más dice no siquiera dice que dice nada más p por cálculo proposicional para toda x y q entonces q postulado quinto para toda x ok postulado quinto ok para toda x entonces p de 9 y 8 por bueno por cálculo proposicional o sea por serogismo hipotético entonces para toda x q entonces para toda x p de 10 por regla derivada 1 para toda x q no contiene cualidad libres de x que es el requisito para aplicar la regla derivada 1 entonces ahora ponemos en conjunción esto lo que hemos obtenido aquí vamos a ver para toda x p entonces para toda x q se apaga en conjunción 7 y 11 verdad el libro dice nada más p o sea por cálculo proposicional pero yo lo he señalado conjunción y después esto que viene más bien de 12 por definición entonces esta es la prueba de la regla derivada 4 que es de para toda x p si solo si q se sigue para toda x p si solo si para toda x q que es la distribución del del condicional digamos con respecto al perdón la distribución del cuantificador universal con respecto al bicondicional y ahora vamos a probar el primer teorema yo esperaba que el segundo pero bueno vamos a ver si puedo seguir el segundo yo estaba seguro que anoche lo había escrito pero ya ahora no sé dónde lo he escrito déjenme ver ahora tal vez busco algunos ok para toda x xp y q si solo si para toda x p y para toda x q es un teorema vean que aquí yo me siento pareciera como que bueno que por lo menos para probar la primera parte uno pudiera recurrir al el al 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 teorema de deducción el problema es que se podría si no se hubieran empleado reglas derivadas que en último término no vengan de porque el teorema de deducción también es un teorema heredado de cálculo proporcional pero el problema es que ha sido probado en el cálculo proporcional para un sistema en que solo había como regla digamos como regla básica del modus onis ahora tenemos un sistema que además tiene como regla como otra regla básica la generalización universal entonces para aplicar el teorema de deducción habría que asegurarse de que no estemos empleando ninguna regla derivada que asuma por ejemplo la regla 2 la regla del digamos la regla de la generación universal como digamos en su demostración o en su prueba porque si no entonces no tenemos garantía de que se pueda aplicar el teorema de la deducción lo que vamos a hacer la próxima clase es precisamente demostrar el teorema de la deducción para el cálculo de predicados y eso va a mostrar que también vale para la regla la segunda regla básica del sistema que es la regla de la generalización universal pero mientras tanto solo podemos aplicarlo para un caso que estuviéramos seguros de que no ha entrado en la demostración en alguna demostración la regla de la generalización universal y este no es el caso todavía porque en la regla anterior en la prueba de la regla anterior entran otras reglas anteriores que han sido vamos a ver bueno regla derivada 1 que se han supuesto en algún momento reglas que tienen que ver con con este con el cálculo digamos que supone la regla segunda de nuestro sistema terema 1 vamos a ver acá bueno nos vemos un tema de separar ese 1 prueba primero probamos para toda xp y q entonces para toda xp y para toda xq ok entonces para toda xp y q entonces p y q postulado quinto p y q entonces p postulado 2 ok para toda xp y q entonces p de 1 y 2 el libro dirá nada más p pero es el objeto hipotético ok ok de 1 1 y 2 para toda xp y q entonces para toda xp de 3 por regla derivada 1 recuerden que el derivado me dice que de una premisa bueno de un antecedente que no contenga ocurrencia libres de la variable yo puedo derivar la cuantificación universal del consecuente ok aquí pongo xp no contiene ocurrencia libres de x ok p y q entonces q y p aquí me dice de cálculo proposicional pero ese es el teorema 8 de RDS el sistema anterior ok q y p entonces q ok postulado 2 p y q entonces q de 5 y 6 por p bueno por si no digo hipotético de 5 y 6 por p ok p y q entonces q para toda x p y q entonces es q de 4 y 7 por p por si lo mismo hipotético bueno 4 vamos a ver para toda xp y q entonces para todo xp en el de aquí 4 7 no aquí hay un error déjeme no sé para toda x p y q entonces q para toda x p y q entonces p es de 1 para toda xp y q entonces p y q p y q entonces q para toda xp y q entonces q es de 1 y 7 y 7 y 7 y 7 por si lo mismo hipotético ok para toda xp y q entonces para toda xq como para toda xp y q no contiene ocurrencia libre de la variable x porque está bajo el alcance de su cuantificador entonces podemos aplicar la regla derivada 1 y 10 para toda xp y q entonces para toda xp y para toda xq ok esto se eh esto eh dice p verdad pero es bueno no puse de donde venía esto viene de 4 y de 9 por la regla derivada 8 del sistema bueno por si la regla derivada 8 del sistema del cálculo proposicional que me decía que cuando tengo eh dos condicionales que tienen el mismo antecedente como es el caso de 4 y es el caso de 9 se sigue la eh ese un condicional que tiene ese antecedente y la conjunción de sus consecuentes ok eso que tengo aquí y ahora establecemos que para toda xp y para toda xq entonces para todo xp y q o sea lo que falta es esta ya se está establecida la primera mitad del teorema que es si esto entonces esto ahora tenemos que ir a la otra parte que es de ir de aquí a acá entonces dice para toda xp y para toda xq entonces para toda xp y q para toda xp entonces p postulado quinto ok para toda xq para toda xq entonces q postulado quinto para toda xp y para toda xq entonces p y q ok de p esto viene de la regla derivada 7 que vamos a ver para toda xp para toda xq entonces q la regla derivada 7 me decía que cuando yo tengo dos antecedentes iguales vamos a ver el mismo antecedente y se sigue de ahí dos antecedentes iguales en dos condicionales ¿verdad? de ahí puedo derivar la conmoción de sus consecuentes pero es una regla derivada ahora aplicando el el esta regla derivada el teorema de la deducción a esa regla derivada era la regla derivada 7 del el 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 cálculo proposicional ¿verdad? obtendríamos una fórmula como esta y ahí si se puede aplicar el teorema de deducción porque no estamos eh viendo ninguna es una fórmula de esa de de es una fórmula del del cálculo proposicional ¿verdad? entonces no entra ahí para nada el el la la regla 2 de este sistema y entonces se le puede aplicar perfectamente el teorema de deducción del cálculo proposicional ¿verdad? el texto no aclara de donde viene yo estoy aclarando de donde puede venir esto ¿verdad? entonces para toda X ahora tengo para toda X P y para toda X Q entonces para toda X P y Q de 13 por regla derivada 1 ¿ok? no contiene variables libres la X libre aquí en el antecedente entonces puedo añadir un cuantificador universal al consecuente para toda X P y Q entonces para toda X P y para toda X Q y entonces ahora pongo en conjunción las dos formas ¿verdad? debía decir 14 ¿verdad? 15 por P pues conjunción ¿verdad? entonces para toda X P y Q sí solo sí para toda X P y para toda X Q 15 por definición bueno esto es ok ahora el teorema 2 yo estaba seguro que anoche lo había bueno nos quedan todavía 5 minutos podía perfectamente este intentar si no más bien se los envío después podemos dejarlo para después el teorema 2 nada más voy a enunciar entonces la próxima clase puede empezar digamos con la con la prueba del teorema 2 el teorema 2 dice así pero todo X vale que P entonces Q ¿verdad? entonces si para toda X si para toda X P entonces si para toda X por ejemplo si todos los humanos son mortales entonces si todo es humano entonces todo es mortal si solo hubiera seres humanos en el universo solo hubiera seres mortales o si todo lo material es cognoscible digamos entonces si todo es material entonces todo es cognoscible eso sería digamos distancias del teorema 2 ok pero entonces la prueba la voy a dejar para la próxima clase la próxima clase entonces voy a empezar con la prueba del teorema 2 que yo estaba seguro que lo había hecho anoche pero ya veo que no lo hice y empezaba a culminar hoy más bien con con esto y vemos muy brevemente la prueba del teorema 2 pero muy brevemente la tarea que es algo muy simple y vemos este y empezamos con el metateorema 2 que es el teorema de la deducción para el el teorema de la deducción para el cálculo de predicados que hay que que no nos sirve sin más el teorema de deducción del cálculo proposicional porque tenemos una nueva regla de la diferencia básica que no estaba en el cálculo de la generalización universal entonces hay que mostrar que también suponiendo esa regla vale el teorema de la deducción ok bueno este si no hay más podríamos terminar aquí pero a ver quién era el compañero que me iba a explicar este cómo hacer supraíndices eric por acá estoy ok es un ícono ahí nada más es arribita arribita sí en la parte de arriba arriba bueno es que no le veo el problema es que no me estás viendo mi teclado en la parte donde están las F F4 F5 F8 si no yo lo busco después voy a ver y ser feliz es que no les sabes ya ya ustedes verá acá en el menú en la franja de todo este menú que hay una X y un 2 arribita un 2 pintado azul déjeme buscar déjeme buscar a ver si lo encuentro en alguna parte es en el teclado no 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 es acá voy a tratar de encerrarse en la en la herramienta de la sí ya la vi ya la vi ahora sí bueno muchas gracias ahora entonces de ahora en adelante ya he aprendido algo nuevo todo el día se aprende algo nuevo y me han dado una salvada porque ahora puedo entonces hacer cosas que no hacía antes voy a enviarles entonces la hoja que hemos trabajado hoy y voy a enviarles también incluida la tarea y ahora la tarea sí la voy a poner entonces con su preíndice ya aprendí entonces si no hay más nos despedimos aquí por hoy y nos vemos la nos vemos en el momento muchas gracias muchas gracias bien gracias a ustedes la pasé muy bien con ustedes y nos vemos entonces ok hasta luego vamos a chau ¡Gracias!